¿Qué te digo? ¿Es hackeada? ¿Te lo repito? ¡Muy buenas a todos, chicos! ¿Qué pasa? Aquí estamos con mi bro Mortal, Mortal, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Aquí estamos ahora mismo sorteando más de 500 armas, 130, ¿de acuerdo, chicos? Y aparte de eso, dos, salvar al mundo, ¿eh, chavales? Así que los que tengáis Battle Royale y queréis tener, salvar al mundo, vamos a sortear dos cuentas a salvar al mundo, ¿vale, chicos? Eso es fácil y sencillo lo que vais a tener que hacer, ¿de acuerdo, chicos? Abajo en la descripción aparece lo que viene siendo los requisitos, y me tenéis que apoyar también en la tienda y realizar compras para enviármelo directamente al Instagram, ¿vale? Yo aceptaré lo que viene siendo la puntuación, tendréis más puntuación, mientras más compras realizáis con el código, ¿vale? De apoyo a un creador, aquí aparece arriba, ¡pimpa! Y tenéis que cumplir todo el requisito que aparece abajo, aquí, mira, esto es Glam.io, ¿de acuerdo? Aquí están todos los requisitos, y nada, chicos, todo esto es para vosotros, ¿por qué es para vosotros? Mortal, explícale por qué son para ellos. Pues porque si son los malditos grandes, y ya que estamos creciendo en estas dos familias tan grandes, en la tuya como en la mía, pues queríamos hacer un sorteo, pues, no sé, para agradeceros por tanto que estáis haciendo y apoyando tanto a los dos canales. Ahí está, chicos, así que, chicos, todos os tenéis que suscribir al canal de Mortal, abajo en la descripción aparece el link de Glam.io, tenéis que verificar todo, absolutamente todo. Nos tenéis que seguir en Instagram, meteros a Discord, que muchas veces entramos a la sala de Discord a hablar con suscriptores, ¿eh, chicos? Así que, chicos, nada más que deciros, y vay, 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 vay. ¡Suscríbete! 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 Esa es la que tengo en la mano? Tengo unas cuantas Mira cual tengo tío Está guapísima ¿Cuál cual? Esa me interesa ¿Si? Si, si ¿Te interesa? Te la traigo por la... Osea Te traigo la guadania por 3 armas 130 y esa escopeta incluida Vale Y te digo que... Esta guadania es cuidarla con lo que puedas eh Vale Pero no va a traer legado que es Si, si Como no te voy a traerle Perfecto Venga Si te voy a traer es ilegal Escuchame No ¿Qué? ¿Qué pasa mariquito? No, 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 ponte ahí Ven, ven, ven Yo estoy de acá Ven, no, ven, ven Ven aquí Vale Vale Estoy dentro de un cuadrado de Minecraft Muy bien, suéltame la arma ahí Aca ¿Me vas a soltar la arma ahí? La arma ya te la tiré Vale Si, si La escopeta principal Vale La escopeta principal Vale, vale, la escopeta ya la he lanzado Y esto Son 3 armas ¿Le damos? Vale, vale, vale Venga, 3, 2, 1, venga, vente ¿Really? Sí, tío Vamos a ver primero si la guadaña, tío Es que yo no lo sé Vale, guadaña de agua Dios Qué guapada No sé si... ¿Me dejas agarrar las armas? Sí, sí Cántame una canción, tío No quiero Venga, pues canta ¿Tú quieres el arma o no las quieres? Eso es muy fácil Mira, están ahí ¿La estás viendo? ¡Epa! ¡Casi! ¿Eh? ¿Pero tú las quieres o no las quieres? Dime la verdad ¿Sí o no? Sí ¿Pero te va a portar bien entonces? ¿Te va a portar bien o no? ¿Y te trae algo añadido? Tío, pero quieres hacker de verdad Esto son cosas raras en el ordenador, tío ¿Pero tú las quieres o no las quieres? ¡Epa! ¿Las quieres o no? Sí Sí Vale, pues entonces dime Dime la verdad Tú solamente dime la verdad Ahora mismo quiero que me digas Ok Tranquilo, venga, cántame algo No sé cantar Pues canta lo que sea, lo que sea ¿Qué quieres que te canta? No sé, tú sabrás Ah Bro, pero dime, cántame ¿Vos no me dejas agarrar las armas y listo? No, tío Por favor Es verdad, venga, entra, entra ¿Entra? Ahí, chao Eh Muy bien Uy, mis armas a la hora Vale Para tradear el legal Venga, vente Cuéntate A ver ¿Tú tienes algo más, tío? ¿Para tradearme? ¿Tienes algo más, tío? Sí, sí, sí Tengo el nocturno y rompaseo 130 también Uhhh Eso me interesa, eh ¿Qué elemento? Eh, el rompaseo es el elemento fuego Y... La nocturna energía Bien Ahí, voy, voy Venga Me querías... Me querías tirar gritando algo, pero me caí Bien Vale Ponte ahí al fondo Ok Venga, va ¿Y esto cómo es? Suéltamela ¿Te suelto las dos armas, oye? Yo te danzo... Cuatro masamune ¿Qué te parece? ¿Cuatro masamune? 106, sí Ok Va Venga, vuelvo Sí, sí Vale Gigi 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 ¿Me estás cambiando, tío? Y la verdad que sí, me salió bien, ¿no? Fofi Eh, bro, ¿me las devuelve? ¿Por qué? ¿Por qué te las iba a tener que devolver? ¿Me las devuelve? ¿Me las devuelve? Es una mierda, nuestro 106, una... ¿Me las devuelve o no? Mmm... Me lo tengo que pensar No, no, venga, escúchame Déjate de tontería y devuelveme el arma Déjate de tontería y devuelveme el arma, tío No, no, no ¿De qué vas tú? Quiero que... Mira, como me hiciste vos recién Quiero que cantes una canción La vida puede ser bonita Si la vida de un scammer es así como la tuya Ey, yo... Venga, me pica... No, a eso ya no me convenció No, no, eso te tiene que convencer, si o si Esto... Disco... Disco es tú Venga, va ¿Vamos? Si me... Si me cantas algo que me gusta Te devuelvo... Te devuelvo 3 de las 4 Va, poneme qué canción quieres No, no, una que vos te sepas que te guste Una que yo me sepa Si Ah, vale Ilumina A ver Oliver, Benji Los magos del balón Benji, Oliver Tu sueño sea campeón Benji, Oliver Ella sabe los dos Este es Cameron Venga, tío, devuelve el arma Me la devuelve, ¿no? Ah, ok La porta bien ¿Y la otra? Vale Te dije... Te dije 3 de las 4 3 de las 4, pues yo me quedo con tu nocturno Tonto, que eras tonto Y bueno, tío La nocturna estaba tocada en la mazamunera No Escuchame, la nocturna un poquito nomás Bueno, ahora sí basta toca Mira Ahora sí basta toca, tío Bueno, es tuya, así que total No me interesa Ah, bueno, voy a echar Vale ¿Qué tal? ¿Qué te parece, tío? ¿Qué? ¿Quieres traer algo más? Sí Vale Entra aquí dentro Scammer, que eres un scammer, tío ¿Y esto qué? ¿Esto de acá qué? Pues tú me tienes que enseñar A ver, voy a entrar aquí yo Ahí está Ahí está Vale Pues... ¿Y esta base que no? ¿Le vas a querer scammer otra vez? No, de verdad que no Esto es base legal 100% Venga Ponme ahí armas Mira, yo te voy a soltar Te voy a soltar Mira, ¿qué me das por todo esto? Estas armas ¿Qué me das por todo esto? No me digas scammer Que me duele No, venga ¿Qué me das por todo eso? Mira, para que lo veas mejor ¿Qué me das? Ok Mira, te doy esto ¿Qué niveles son? Todo esto Venga, va Vale, vale, vale ¡Vale, vale! 130 y 106 Vale, venga, voy a echar, vamos, ¿no? Venga, en tres Dos, uno Vale Perfecto Vale, perfecto Vale Vale, GG Bueno, recupere una ¿Cómo que recuperas perdido? Te he recuperado En mi mente recupere En tu mente recupere Bueno, ¿qué te parece, tío? ¿Quieres seguir traiendo? No, la pregunta es al revés Ven, ven aquí, ven Ven conmigo, Scammer Ven aquí Que no me digas así, güey Sí, yo te voy a llamar Scammer, tío, Hacker Scammer Ven aquí ¿Tú me visitas recién? Hacker de tu casa, no sabes ni Ni activar el Windows XP Escúchame Sí, sé activar el Windows 10 Windows 10 se va a activar Y cuando eso te querés, Hacker Anda, Tomás, por saco Entra dentro No Activar el Windows 10 ¿Vacilando a mí o qué? Venga, va ¿Vamos a traer? Venga, a ver, suéltame algo ¿Está bien? Algo Si me da las armas que vos me sacaste Te puedo traer yo Venga, va, yo te las saco Mira, yo te las suelto aquí Mira Sin ningún problema Yo te las suelto aquí Pero espérate, espérate Como me digas, yo te voy a abrir ¿Vale? ¿Eh? Te voy a abrir, te he dicho Venga, pasa Espera ¿Qué está haciendo? Mira, mira, mira ¿Dónde están mis armas? ¿Sí? ¿Pero de qué vas tú? ¿Intentando escammearme? ¿Eh? No, fui a buscar mis armas Vale, vale Vale Venga, de otro lado Vale Venga, va Te suelto esa Vale, tengo que tirar otra Vale He tirado esa, toda esa Venga, ve A ver A ver, espera ¿Tú qué vas a tirar? ¿Esa de ahí? ¿Pero solo eso? Pues venga, ve ¿De qué vas tú, compañero? Madre mía Madre mía Esto está más bugeado Te saqué una Saca una Poco a poco Toma, cómetela Ah, me choqué Loco ¡Eh! ¿Me querías escamiar por lo que veo? ¿Qué? No, no Ha sido fallo Sí, me he caído de morir Ha sido un fallo técnico Sí, el fallo técnico fue tu nacimiento Mira, bebé caga en tu cara ¿Cómo que fallo tengo por ese nacimiento? ¿Y tú? ¿Tú de qué vas tú, tío? ¿De qué te crees? ¿Un informático aquí? ¿Me están hablando? No, hacker 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 Para mí que es hacker Tú eres hacker del Playmobil, ¿eh? Para mí que tú no eres hacker, hermano Tú me quieres intentar trolear Pero no me vas a trolear Y punto, tío ¿Por qué? Porque lo digo yo, hermano ¿Pero la guadaña? ¿Qué? ¿De eso qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con lo guadaña? Yo lo que sepa que esa guadaña es exclusiva, ¿eh? Sí, sí Pues para la saca, hermano ¿Qué? ¿Ahora qué? No, puedo conseguir más No te preocupes ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Quieres un euro o qué? Bueno, dale Si me lo das A ver, yo Con la cara que tienes tú, tío Aquí a trolear Sí, no sabes Hermoso Hermoso ¿Tú hermoso? ¿De cuándo, tío? Me pongo... No sabes Me pongo en un campo Y me camuflo como espantapájaro Ajá Bueno, yo tengo tu guadaña de agua, tío Muchas gracias, bro Y vete a activar el Windows, ¿vale? O como mucho Escúchame Lo más fácil del mundo, hermano ¿Qué? Esto es súper fácil No sabes ni hablar ni el Word, tío Que me han dicho que llamas a tu padre Para que te abra el juego de Epic Games Porque si no, no puedes ni jugar, hermano ¿Eh? Me han dicho que... No, no, no Me acabas de conocer No me puedes decir eso Porque me acabas de conocer No sabías nada sobre mí Así que no puedes hablar ¿Qué? ¿Cómo que no puedo hablar? Si me han dicho que... No, no, no En cambio yo tenía información sobre vos ¿Qué va a tener información? ¿Información de cuándo? Eso lo dice con todo el mundo Tengo información de vos Es decir, si el panadero te sube el pan Le dice Cállate la boca que tengo información de vos Tengo cosas de vos Eso lo dice con todo el mundo, ¿eh? Baja a una tienda de ropa Me lo rebaja O tengo información de vos Elige usted Y ya, tía, compro con Con la película aquí, tío Es un película, tío